Para ti, mi señor, con mucho amor Como el cuerpo se ofrece a la danza Como el ritmo se ofrece a los pies Porque toda la vida es regalo Te ofrecemos el vino y el pan Siempre humilde los pies obedecen Aprendieron temprano a rezar Y te llevan sin quejas ni llantos Donde el padre te espera al llegar Toma mi ofrenda, señor, es nuestra ofrenda Es nuestra vida y nuestro dolor Las esperanzas, las alegrías Nuestro trabajo y nuestra oración Como el cuerpo se ofrece a la danza Como el ritmo se ofrece a los pies Porque toda la vida es regalo Te ofrecemos el vino y el pan Siempre humilde los pies obedecen Aprendieron temprano a rezar Y te llevan sin quejas ni llantos Donde el padre te espera al llegar Toma mi ofrenda, señor, es nuestra ofrenda Es nuestra vida y nuestro dolor Las esperanzas, las alegrías Nuestro trabajo y nuestra oración Toma mi ofrenda, señor, es nuestra ofrenda Es nuestra vida y nuestro dolor Las esperanzas, las alegrías Nuestro trabajo y nuestra oración No hay un sol